Música Cuando me viento y ando ante los frases del mar Sin encontrar un camino que me pudiera ayudar Sin encontrar un camino que me pudiera ayudar Bendito San Marichoso Tú me llevas ya en el sol ¿Dónde atendieron mis guerras? De mi pobre corazón ¿Dónde vendieron mis armas? De las heridas del mar ¿Dónde vendieron mis guerras? ¿Dónde vendieron mis guerras? Cómo será el eterno Bendito San Marichoso Bendito San Marichoso Bendito San Marichoso Bendito San Marichoso ¡Gracias!